Bienvenidos a Pinky Manualidades, hoy aprenderemos como hacer una carátula de ciencias naturales. Empezamos realizando un rectángulo en esta parte de la hoja, puede ser del tamaño que ustedes deseen. Dentro de este rectángulo haré un rectángulo más pequeño para que se forme un marco. Y ya podemos pintar este marco, recuerden siempre colocar una hoja debajo para que no se marque nada de lo que estamos realizando. Luego de esto, tomando como punto de referencia el rectángulo que hicimos, empezamos a dibujar un girasol. Aquí ya dibujé el tallito, luego hice este círculo y alrededor de este círculo empezaré a formar la flor. Miren, estoy dibujando todos estos como pétalos alrededor del círculo. Como siempre se los comento, yo no soy tan buena dibujando, pero me gusta darles varias ideas para que ustedes puedan realizar sus carátulas. Espero que el dibujo les quede mucho más bonita. Para que la flor quede mejor, entre cada pétalo haré unos más pequeñitos, miren, de esta manera. Les cuento que yo pensé que dibujar este girasol iba a ser difícil o complicado, pero la verdad es que cuando lo hacemos paso a paso, primero hacemos una cosa, luego otro, al final va quedando bonito y la verdad es que hasta ahora sí me ha gustado. Aquí sigo formando el tallito, lo haré más largo, después con borrador quitamos ciertas cosas. Y miren, al lado dibujaré otro girasol siguiendo los mismos pasos, aquí estoy haciendo los pétalos y así mismo iré completando con otros más pequeñitos. También recuerden en el tallito agregar unas hojas para que el girasol se vea más bonito. En total yo haré cuatro girasoles, ustedes pueden hacer los que deseen. Cuando les guste, ¿cómo van a quedar los tibujos? Los repasamos con marcador negro y ya podemos empezar a pintar, recuerden siempre quitar las marcas de lápiz. Como pueden notar, el rectángulo quedó libre, ahí borré las marcas del tallito que había dibujado anteriormente. Les cuento que yo tuve un problema al pintar mi primer girasol, elegí mal el color. Por eso van a notar este girasol diferente, pero bueno, ustedes los pintan todo de tono amarillo. Pensé que ese tono iba a salir más clarito, pero la verdad es que estuvo muy oscuro. El círculo que está en medio lo voy a pintar de color café, el tallito y las hojitas de color verde. Hasta este verde me salió diferente, pero bueno, ya el resto de girasoles los voy a pintar normales. Miren, aquí yo estoy usando el mismo tono amarillo que usé en el marco del rectángulo. Y para el tallito, un color más oscurito. ¡Vamos! 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 Y ya está lista nuestra carátula. El círculo café que pinté, agregué unos puntitos negros y ya podemos empezar a colocar nuestros datos. Aquí voy a colocar ciencias naturales y en la parte de abajo otros datos personales. Y como recomendación, siempre prueben los marcadores o colores en una hoja aparte antes de pintar. Yo no lo hice y por eso mi girasol quedó de otro color. Uno quedó distinto. Pero bueno, al final me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también y que este video les sea de mucha utilidad. No olviden comentar qué otra carátula les gustaría que realicen. Así que estén súper pendientes que pronto mostraré más ideas.